En una recta final, los reporteros se ponen. Entonces, mientras yo monto esto, Javier va a ir con su cámara y va a ir grabando a ustedes hackeando, disfrutando. ¡Ja, hackee! ¡Hackee! Sean ustedes mismos, que Javier no va a grabar. Javier es compañero de vosotros. Javier, hazte la mano. Hola, eres Javier. ¡Javier! Él lo va a grabar. Aquí y a ustedes, ¡hackeen! ¡Hackeen! Pero que se vean que están disfrutando el party. ¿Ok? Este, ya, dámame...